En aquellos días previos, nos rompíamos las cabezas, cómo íbamos a defender, y hoy, qué gran cambio. Podemos percibir que no estamos ya a la defensiva. Se puede afirmar que estamos ya a la ofensiva de aquella lucha por la defensa de la identidad y de la cultura sin la cual no puede haber ni patria, ni independencia, ni revolución, ni socialismo, ni comunismo. Gracias por ver el video.